¿Qué es la Policía Federal Ministerial? En un primer operativo en el estado de México se logró rescatar a cinco víctimas secuestradas que se encontraban en condiciones inhumanas. De acuerdo a investigaciones, esta banda de secuestradores se caracterizaba por el alto grado de violencia ejercido en contra de las personas privadas de la libertad. Ya que eran golpeadas, violadas y asesinadas, aún después de que sus familiares realizaban los pagos correspondientes a cambio de su libertad. Te puede interesar, empresarios de las caltecas, dueños de la aeronave donde viajaba Marta Erika y Moreno Valle tras la investigación. Ministerial con motivo de un secuestro sucedido a inicios de este mes, mediante trabajos de gabinete y campo, se tuvo conocimiento de un inmueble utilizado como casa de seguridad, ubicado en el municipio de Acolman, donde compartían cautiverio cinco personas. Secuestradas en tres eventos diferentes, efectivos de la PFM, en coordinación con el Ministerio Público Fiscal, MPF, acudieron al domicilio. Al cual se ingresó aún estando en riesgo las víctimas, se logró detener a Diego, N., Jorge Antonio, N. y. Juan Carlos, N., quienes probablemente estén relacionados con al menos cinco eventos de secuestro. Por otra parte, la Fiscalía General, señala que la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal, liberaron a nueve personas privadas de su libertad, entre ellos, ocho menores de edad, y detuvieron a cinco de sus captores, en un domicilio ubicado en el municipio de Benito Juárez Quintana Rú. Te puede interesar, Moni Vidente predijo la muerte de Rafael Moreno Valle. Los hechos ocurrieron cuando, policías federales, realizaban recorridos de prevención del delito en las inmediaciones de dicho municipio, y recibieron la solicitud de apoyo, de una mujer, quien manifestó que en su domicilio se encontraban personas que tenían secuestrados a sus hijos y le, exigían dinero en efectivo y dos teléfonos celulares para la liberación de sus familiares. De inmediato, los elementos federales se trasladaron al inmueble donde fueron localizadas las víctimas, quienes de inmediato fueron liberadas y se les brindó la atención necesaria para salvaguardar su integridad física. En el lugar fueron detenidos cuatro hombres y una mujer, a quienes les fue leída la cartilla de derechos que asisten a las personas en detención, y posteriormente fueron presentados ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestros del Estado de Quintana Rú.